No me dejes dormir No quisiera vivir en un mundo sin risa Ni perder la cuenta Y no me dejes morir Que mis ojos tengan la velada perfecta Viendo tu silueta Y voy a saltar Tomar ese paso al que todos enfrentan Oh, 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 oh Volar al hablar Que tu boca se vuelva una nave sin reglas Y decir por fin que te amo Yo te adoro y si fuera esta última vez Te confieso mi alma Encontrar su razón Su más grande amor Si me duermo hoy Prometo amarte mañana No te alejes de mi La distancia tan solo se mide sonrisas Dame más mi vida No cierres porque empujo a mi ser A vivir los momentos contigo Que amanezca te digo Uh, que voy a saltar Tomar ese paso al que nadie se enfrenta Pa, 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 la, 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 la Que tu boca se vuelva una nave sin reglas Y decir por fin que te amo Yo te adoro Yo te adoro Y si fuera esta última vez Te confieso mi alma No me dejes dormir No me dejes dormir No me dejes dormir No me dejes dormir Que te amo Yo te adoro Y si fuera esta última vez Te confieso Soña va a encontrar su razón, su más grande amor. Si me duermo hoy, prometo amarte, prometo amarte mañana. Gracias por ver el video.